Buenas tardes Buenas noches En este video vamos a repasar un poco toda la información que hay Sobre el partido que disputarán River y Racing Correspondiente a la Supercopa Argentina Que se tendría que haber jugado el año pasado Pero a causa de la pandemia no se jugó Ya hay fecha confirmada Se jugará el 24 de febrero El horario todavía no está oficializado Pero sería a las 21.30 River, campeón de la Copa Argentina 2019 Contra Racing, campeón de la Superliga Argentina 2018-2019 Empecemos un poco hablando del estadio Donde se jugará el partido Ya que es la primera vez que River Jugará un encuentro oficial en este nuevo estadio Es el Estadio Único Madre de Ciudades También llamado comúnmente como Estadio Único de Santiago del Estero Ya se sabía con anterioridad que este partido entre River y Racing Iba a disputarse en este campo de juego Pero claramente al igual que la fecha Y todavía aún veremos la hora Faltaba la oficialización por parte de la Asociación del Fútbol Argentino Estaba ubicado en un recinto deportivo Su construcción arrancó poco antes del inicio del Mundial de Rusia Por el principio de junio del 2018 Y finalizó entre abril y mayo del año pasado En plena pandemia Este partido tendría que haberse jugado en mayo del 2020 O por lo menos la idea Era que tuviera lugar en este estadio En mayo del año pasado Claramente no fue así La capacidad aproximada es de 30.000 espectadores Aunque esto mucho no tendrá que ver Ya que no podrá ni público de River ni público de Racing Hubiera sido lindo quizás que el primer partido con gente fuera este 15.000 personas de River, 15.000 personas de Racing Pero lamentablemente para que eso suceda Hubiera tenido que jugarse este encuentro Te diría en septiembre o octubre Y creo que no quieren atrasarlo más Además este estadio será sede de dos partidos de la Copa América 2021 Fue construido para ser sede de la Copa América Es uno de los cinco estadios de Argentina Que será sede dos partidos del Grupo A Recibirá Chile vs Paraguay Y Uruguay vs Paraguay Ambos partidos corresponden al grupo donde está Argentina Además está postulado para albergar las finales de la Copa Sudamericana 2021-2022-2023 Será la Conmebol quien defina eso próximamente Y además, esto todavía obviamente no está confirmado Puede ser que sea el primer partido en Argentina en el que se utilice el VAR Claramente eso todavía no solamente no está definido Sino hay que ver si es que definitivamente La ayuda para los árbitros fuera de la cancha que es el VAR Comienza a usarse en este semestre y no en el semestre que viene Por ahora, lo confirmado es que River y Racing se enfrentarán en el estadio único de Santiago del Estero Será la octava final por la Supercopa Argentina Hasta el momento han sido todos campeones distintos Nunca hubo un campeón repetido River es ahora el equipo que tiene la posibilidad de coronarse por primera vez bicampeón La primera vez que hubo un equipo que se consagró fue en la Supercopa Argentina 2012 En la que Arsenal le ganó a Boca por penales 4-3 luego Arsenal tuvo la chance de salir bicampeón pero cayó en el encuentro definitivo ante Vélez Después llegaría la primera derrota de River Que fue ante Huracán 1-0 en aquel encuentro disputado en el estadio San Juan del Bicentenario Luego la goleada de San Lorenzo 4-0 sobre Boca Nuevamente una goleada y segunda caída de River en esta copa Que fue la derrota 3-0 con Lanús en el estadio Ciudad de la Plata Luego creo que llegaría quizás no solamente el encuentro más recordado de esta competencia Sino también la vuelta, lo que significó en ese momento el regreso de una final entre River y Boca El millonario se consagró en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza Tras ganarle al rival de toda la vida por 2-0 Recordemos que River y Boca habían jugado la última final en 1976 Y este encuentro disputado en 2018 Que obviamente corresponde a los campeones del 2017 Por eso en pantalla vemos edición 2017 en River y Boca Pero se jugó en marzo del 2018 River ganó aquel partido con goles del Pity Martínez y de Escoco Y la última edición, Boca al fin se pudo coronar campeón Tras 3 finales perdidas Le ganó por penales al Rosario Central que disputaba por primera vez esta competencia Vamos a repasar rápidamente lo que fueron las 3 finales Que River disputó por la Supercopa Argentina hasta el momento La primera de ellas el 25 de abril del 2015 River cayó ante Huracán por 1-0 en el estadio Bicentenario de San Juan Fue la primera final que perdió el muñeco como entrenador de River Y la primera final que también disputaba a nivel nacional River había llegado a disputar esta Copa gracias al título que había conseguido Hace meses atrás, aproximadamente en mayo del 2014 River le había ganado a San Lorenzo, ¿se acuerdan? La final por la Copa Campeonato de la mano de Ramón Díaz con gol de Pesela Mientras Huracán había sido el campeón de la Copa Argentina 2014 Se enfrentaron, River salió aquel compromiso con Barovero en el arco La línea de 4 conformada por Mayada En ese partido no pudo jugar Mercado Maidana, Funes Mori, Vangioni Sánchez, Cranevite, Rojas, el Pity Martínez El mediocampo parcialmente titular, no ya que estaba Poncio también ahí metido pero no jugó Y adelante jugaron Mora y Kabenagi El cabeol fue el capitán, aunque recordemos que el titular en ese momento era Teo Gutiérrez Que tampoco pudo disputar aquel partido La formación de Huracán no la vamos a repasar pero la tienen ahí en pantalla Sí vamos a decir que el gol lo marcó Edson Puch a los 21 minutos del primer tiempo Fue una final en la cual River nunca pudo hacer pie y Huracán se coronó campeón justamente Si bien es verdad que no fue muy superior al equipo de Marcelo Gallardo River tenía un juego bastante dinámico y en ningún momento pudo hacerse cargo totalmente del partido Por lo que Huracán fue el justo campeón Pasemos a la segunda final que River jugó por la Supercopa Argentina Otra derrota, esta vez fue 3-0 con Lanús River campeón de la Copa Argentina 2016 frente a Lanús Campeón del torneo de Primera División 2016 Es el Lanús que le dio muchos dolores de cabezas a River en ese año No solamente le ganó la final sino que en noviembre lo eliminaría de la Copa Libertadores Un River que llegó a ese compromiso muy con lo justo en cuanto a cantidad de futbolistas Vemos la formación titular a la derecha con también un 4-4-2 clásico Como jugó allá por el 2015 con Batalla en el Arco Moreira, Maidana, Martínez, Cuarta y Casco los defensores Esa era la defensa titular El mediocampo con Mayada, Poncio, Nacho Fernández y el Piti Martínez En ese mercado de pases terminaría llegando Rojas que en ese encuentro no pudo jugar Y Rojas sería quien terminaría acomodando un poco ese mediocampo Y arriba jugaron Drussi y Mora, Alario todavía no estaba disponible Los titulares por ese entonces eran Alario y Drussi Pero tuvo que jugar Mora Pero se ve claramente en la poca cantidad de plantel que tenía River Cuando vemos quiénes fueron los únicos dos jugadores que ingresaron en ese partido Que son Auschi y Andrade Vos estás perdiendo 1-0 y claramente no haces entrar a esos dos jugadores Y tenés un plantel tan extenso Aún así el partido fue medianamente parejo hasta el gol de Lanús Lanús se puso en ventaja con un tanto de Lautaro Acosta A los 25 minutos del segundo tiempo Y a partir de ahí el partido se quebró Y Lanús fue muy superior a River y se terminó llevando el título Los otros dos goles restantes los marcaron Nicolás Paschini y José San Y River terminaba cayendo en su segunda final por la Supercopa Argentina Y por último repasemos claramente la final más importante de todas No la más importante entre River y Boca Porque en ese momento nadie tenía idea de lo que iba a pasar en diciembre de ese año Pero hasta ese entonces, 14 de marzo del 2018 River y Boca se enfrentaron en el Malvinas Argentina de Mendoza Por la Supercopa Argentina River campeón Copa Argentina 2017 Boca campeón del torneo de primera división 2016-2017 El River del muñeco venía bastante mal Desde la eliminación con Lanús en noviembre del 2017 Había tenido unos meses donde había logrado ganar la Copa Argentina Pero la estabilidad futbolística estaba no solamente disminuyendo Sino que estaba en picada En ese mercado de pases llegaron justamente futbolistas como Prato y Armani Que fueron titulares y acomodaron un poco el rumbo River, cómo formó esa noche Armani en el arco, figura excluyente de aquella final A los 10 partidos Armani ya podía haber levantado Levantó, perdón, no podía porque lo hizo Levantó un título en River Línea de 4, Montiel, Maidana, Pinola y Sarachi Maidana estuvo en las 3 finales Me parece que es el único Porque Poncio en la primera no estuvo Línea de 4 volantes con Nacho Fernández Enzo Pérez, Poncio y Epito y Martínez Y adelante jugaron Mora y Prato Perdón, Mora también estuvo en las 3 finales No había tenido eso en cuenta Mora jugó la final contra Huracán La de Lanuzzi también está con Boca No me acordaba En el segundo tiempo como vemos Entraron Mallada, Zuclini y Escocó Y es muy importante el ingreso de Nacho Escocó Porque vemos que ingresó a los 67 minutos del partido Y a los 70 marcó el 2 a 0 El Pity Martínez ya había Anotado el primer tanto y la apertura del marcador A los 18 minutos del primer tiempo Desde el punto de penal River se quedó con el título Y la tercera finalmente fue la vencida Y pudo consagrarse campeón Por primera vez de la Supercopa Argentina Bueno, para terminar hay que decir Que es un título Quizás no con la relevancia Que todos le daríamos Porque en realidad El hecho de que se haya atrasado tanto Yo creo que le quita un poco de relevancia En cuanto al título en sí Lo que no es menos importante Es que como se juega Al principio del semestre De hecho River tiene 3 partidos Únicamente antes de este Contra Racing Jugará el 10 de febrero Por la Copa Argentina Ya haremos un video de eso También se confirmó la fecha de la Copa Argentina Enfrentará Nada más y nada menos Que a defensores de pronunciamiento Todavía estadio por confirmar Y después jugará 2 partidos Por la Copa Diego Maradona No por el nuevo campeonato El 14 de febrero Y el 21 Serán los 3 partidos Que disputará River Antes de tener que enfrentar a Racing En un encuentro que seguramente Desde lo anímico Sea muy importante Básicamente River No ha podido salir campeón en 2020 Solamente tuvo una oportunidad De verdad que fue Cuando perdió el torneo ante Boca Pero después de haber caído En las semifinales de la Copa Libertadores Que nada más y nada menos Que levantar un título A tan solo dos meses de iniciar el año Gracias por mirarnos Suscríbanse Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!